Deja de pensarla tanto, porque con Entel te lo ponemos muy fácil. Disfruta de la velocidad que te mereces y ahora además con descuento. Hasta el 30 de noviembre. Contrata un plan de Internet Fibra o un plan Duo y obtén automáticamente el 30% de descuento en la cuarta y quinta mensualidad. Internet de verdad y sin trucos a tu alcance. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.